...me gusta encontrar... ...y esta... ...tras un día agotador por la Sierra de Arcos, el Perú, nada mejor que un hotel que nos han recomendado... ...un balneario donde nos podemos relajar. Teníamos una reserva... ...sí, ¿eh? Nos encontramos en la habitación adaptada del balneario de Ariña. El baño adaptado perfectamente. Y ahora nos vamos al spa, aquí en el balneario de Ariña. Es una auténtica maravillana. Chicos, nos vemos abajo. ¡Wow! ¡Ay, qué maravilla! Momento de la cenita en el balneario de Ariña, Siente Teruel. ¡Gracias! Toda una experiencia. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.